Pobrecito Hamster ¿Como niña? ¿Como niña? ¿Como aquí? ¿Esto bien? Salte, salte niño Los dos fregados ¿no? Pa, no me haces grabado Oh Dios Julio lo grabas Javi la pones nerviosa A ver que te mueve A ver que te lo pongo por acá ¿Cucha? Aaaaaa Un rato de dos patas A ver que te va a mover ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Casten! Eyy Un rato de dos patas 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Cómo se llama? ¡Mete lo pinche de azo! ¡Mate lo pinche de azo! ¿Está defendiendo el orgullo? ¿Ella no sabe qué es? ¿Está defendiendo el orgullo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora se están tus hijos! ¡Cuídalo! ¡Ahora vemos mañana! ¡Me ha quedado en la boca! ¡Listo Camila! ¡A lo mejor se tiene preparado allá! Pero igual si tu haces como tuviera el canal... ¡No se miente para que... ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que!